De todas las que me modelaron, fuiste la primera, baby, que observé Me gustaron esas tetas grandes y ese culo grande ya lo resolvé Mami, yo quiero un privado, háblame de ti, que dime cuánto es Siempre Gucci de pie a cabeza, mírame la pinta que tú no me ves Trépate encima de mí, chan, véalo como glopeta No se enamora de nada y eso todo el mundo comenta Pero mami, yo te vi entre las que estaba mirando Quiero un privado, ahora quiero llevarte para mi cuarto Trépate encima de mí, chan, véalo como glopeta No se enamora de nada y eso todo el mundo comenta Pero mami, yo te vi entre las que estaba mirando Quiero un privado, ahora quiero llevarte para mi cuarto No se enamora de nadie, pero le encanta este bicho Muchos se dejan ver, se lo quieren meterle y no se la lleva ningún huele bicho Quítate pa' ti las tacas, baby, por bicho yo tengo un aca Como yo a ti nadie te la saca, tú nada más piensa en mí, cabrona, cuando estás bellaca Trépate encima y mueveme ese culo ante que yo me muero, me maten Cuando estamos chingando en la cama, se endiabla y no quiere que yo se lo saque Baby, yo tengo una glow, voy a ponerte en cuatro, voy a partirte en dos Voy a chingar con mucho, eso lo sé yo, pero tú eras virgen hasta que Noriel te partió, ma Desde que llegamos al putero está ante ella mirando Baja la botella que yo ando, con los míos no andamos jugando Bailamos en el tubo, vi un perra así mientras te pongo el chavo en el culo Se quedó mordido porque no pudo, botella mujer no queremos no Son las 5 AM, la baby me tira el DM, que estás loca por verme andar con tu amiga y yo con la exe Trépate encima de mí, chambéalo como grupeta, no se enamora de nadie, eso todo el mundo comenta Pero mami yo te vi entre las que estaba mirando, ya no quiero un privado, ahora quiero llevarte para mi cuarto Te quiero ver encima de mí, chambéalo como grupeta, no se enamora de nadie, eso todo el mundo comenta Pero mami yo te vi entre las que estaba mirando, ya no quiero un privado, ahora quiero llevarte para mi cuarto Te quiero ver encima de mí toda la noche, chambéalo como grupeta y mientras cambio el peine cambiamos de pussy Quiero darte hasta que sientas que te falta, tengo la dosis que te hace falta La bellaqueta la tengo en alta y estoy loco por venirme pa' chatele en la garganta Baby quédate tranquila y deja que con la boca te quite el panty Lo tuyo son la suciería, no tiene nada de romántico Yo quiero comerte ese culo completo en la cama Luchando de fondo mientras te lo pongo, mi tema de ahora me llama Baby no quiero un privado, no, contigo nada de eso Yo sé que tú sabes el proceso que después de un par de besos el pana se encabrona y se me pone tieso Me dice papi y no se enamora mucho menos es gratis, o sea lo de ella no es una chapa y la parto en todas las posiciones si me la grabaste You feel me? She wanna fuck me, el ex me roncó al otro día se cayó Porque se dio cuenta y la pilló, cuando le envió una foto y vio que yo fui el que su mujer martilló Le tiro la pa' que el chavo en las tetas y que tal si lo agarra y lo sopla como trompeta Chambéalo como una glopeta, ese culo es mío y yo gané cabrones, espera en la reta Trépate encima de mí, chambéalo como glopeta No se enamora de nadie, eso todo el mundo comenta Pero mami yo te vi entre las que estabas mirando Ya no quiero un privado, ahora quiero llevarte pa' mi cuarto Trépate encima de mí, chambéalo como glopeta No se enamora de nadie, eso todo el mundo comenta Pero mami yo te vi entre las que estabas mirando Ya no quiero un privado, ahora quiero llevarte pa' mi cuarto Si ella viene de la usa, usa, se le nota por to' lo que usa Me la robé y no me puso excusa, si sola te te dio papi tu eres el primero que la usa Sígueme bailando, que yo te sigo los chavos tirando Los envidiosos en la mala tirando, más tiempo chingando y tú más chavos cobrando Sígueme bailando, que yo te sigo los chavos tirando Los envidiosos en la mala tirando, más tiempo chingando y tú más chavos cobrando La ex Digo los puntos la ex Digo los puntos la ex Noriel, Mickey Wu, la nueva escuela Ey, este es June, el All Star Baby Angel, dile Yey Bueno dime Yey Anton, what up? Dile, que nosotros tenemos los verdaderos condimentos Touch Music, I'm back E.A. Music John Yel Puerto Latin Music, nigga Biológico, Riddle Baby, trepate encima de mí E.A. Music